Los cortos que vamos a tener la oportunidad de revisar pertenecen a la serie Cortocircuito, un empeño de trabajadores de esta casa, de Canal Sur Televisión y de Canal 2 Andalucía, para llevar a cabo sus propuestas. Han contado con el apoyo de esta empresa, pero mejor que sean ellos mismos quienes nos cuenten en qué ha consistido su trabajo. Bueno, viendo el buen resultado que había tenido Cinesin y las ganas que tenían muchos compañeros de Canal Sur de hacer un corto, pues decidimos asociarnos para que los costes de producción en general fueran más asequibles. El argumento del corto es una situación de la vida de dos señoras mayores. Son dos personas que llevan mucho tiempo viviendo juntas y, bueno, nace el amor y el odio. Evitando cualquier casi convencionalismo en tipos de plano, montaje y realización. No es nada académico. Fueron esos dos días prácticamente íntegros. De hecho, quiero agradecer sobre todo a las dos pedazos de actrices que nos ayudaron porque fue un trabajo impresionante por su parte. El corto, la verdad, es que todavía no ha cerrado la producción, pero entre 300 y 400 aproximadamente de la tarjeta de crédito. Lo peor, quizás, pensar que no lo vas a acabar o que has hecho una planificación muy extensa, que eran 80 planos para un fin de semana. Pensar que tenía que recortar por todos lados. Saber que estaba casi explotando un poco la gente. Tener esa mala conciencia, eso fue lo peor, creo. La mayor satisfacción, indudablemente, es poder hacerlo. Y contar con gente que de una forma u otra no te esperabas, que la gente se entregara tanto. Yo creo que esa es una enorme satisfacción. No, 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 no. Carmen, despierta, que luego dice que te duelen las cervicales. Carmen, que se te enfría. Así que ya luego no querrá que vengan ni te cojan roncando. Me estaba enterando de todo. ¿O tú crees que alguien se puede dormir con el follón que formas para cualquier cosa? Sí, pero luego te pasas toda la noche sin pegaros en los ojos. Pues ni diez minutos he estado. Ay, otra vez té. Yo no hago nada más que lo que te manda el médico. Sí, pues algún día te debías de confundir y traerme un cafelito. Un cafelito negro y calentito. ¿Qué dices tú de negro y calentito? Cualquiera que te oiga habla de un negro calentito. Ay, qué cochina eres. Este no será el bizcocho de los niños. Así que va a ser de mis niños. A ellos les echo yo una cosita que se van a chupar los dedos. Por cierto, ¿has visto ya las esquelas? Sí. Ellos se vienen para acá desde la escuela. Las esquelas. Que si has visto las esquelas. Ah, sí. Sí le he visto al pobre como se ha muerto. Ya le podía haber puesto a la mujer una esquela un poquito más grande. Esto no se puede ni leer. A ver, déjame tu jaf. Más grande, pero si esa mujer de la vida es del puño. De toda la vida trabajando y él no tuvo nunca un duro. Sin embargo, mira esta de la universidad, lo hermosa que es. Es que estas letras no se pueden leer ni con tus gafas. Habrá descansado el pobre. No hace mucho los vi por la calle. Y yo para mí que él ya estaba enfermo. Porque le veía yo como marcó lobo. Y esa carita a Titi de los que van a entregarle a la cuchara. Pero él, como siempre, tan cariñoso, tan atento, tan bien educado. Me preguntó por la pepa, por los niños, por ti, por todo el mundo. Pues tú no me habías dicho nada. ¿Qué no? Anda, mujer, claro que te lo habré dicho. Es que tú no te acuerdas. Rafael era mayor que yo. Sí. Era de la edad de mi hermano Manuel. Venía siempre con nosotros a coger hojita. Manolo decía que venía por mí. Y a mí no me disgustaba, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, después apareció Alberto, que en paz descanse. Bueno, mira, el otro día cuando me los encontré por la calle, ella tan bruja como siempre, enseguida me dijo que cómo estaba Pepa, que si había pasado mucho disgusto por el divorcio. Yo me acordé de Lenita, que en paz descanse, que tenía una lengua viperina. Y voy y le digo, mire usted, señora, mi señora tiene una hija guapísima que se puede divorciar las veces que él quiera. En cambio, cuando las hijas son feas, pues no se pueden divorciar porque no se casan. Mira que eres tremenda. Esa tres cacatudas que tiene. Yo quería que le diera. Uy, la cara que pondría la pobre señora, vamos, eres tremenda. María, creo que está sonando el teléfono. Me lo deja en la cocina. Uy, qué mojita, qué mojita. Sí. Tome con ella. ¡Y lo más bonito! ¡Déjmelo! ¡Ay! ¿A que no sabe lo que te tengo para merendar? ¡Déjmelo, di pesada! No, sí, a tu niño, a tu hermanito. Hay que darle, pobrecito mío. Déjame hablar con la niña. Le voy a dar el teléfono a tu abuela porque le va a dar una ferecilla. Toma, pero luego me lo pasas, ¿eh? ¿Claudia? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Y el hermanito? ¿Cuándo vais a venir? El domingo. ¿Qué? ¿Que no van a venir? Dile a mamá que se ponga. Hola, Pepa. Sí. ¿Qué me ha dicho la niña? ¿Que no podéis venir hasta el domingo? Bueno, hija, no te preocupes. Que no pasa nada. Cállate, por favor. Sí, no te preocupes. Si me viene, está bien. María esperando a los niños que se ha llevado toda la tarde sin hacer nada. Ah, muy bien. Y con los niños por medio es que no va a terminar. Eso está muy malito. ¿Y yo aún será la izquierda? Bueno, cariño, dale muchos besos a los niños, ¿eh? Y tú cuídate, hija. Nos vemos el domingo. Lo que pasa, porque vamos a ver. No me parece. ¿Qué es lo que me da? Y te tienen como si fuera usando la piedra y tú aquí haciendo parte y haciendo de todo y que no, que no. O es posible que te dejes con la cuenta que tienes que echar. Ahí vamos, hay que ver. ¡Qué oculta feliz! ¡Qué oculta feliz! ¡Qué oculta en tu vida! ¡Qué oculta feliz! ¿María? ¿María? ¿Sí? ¿Me llamabas? Pero bueno. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me va a pasar? Y yo en esta casa no sin nadie. Es como si no existiera. Qué delicada eres. No se te puede gastar ni una broma. Sí, vamos. Una broma. ¿Cómo que tú estás creyendo que no nos conocemos? Encima del sordo te cree que soy idiota. Sí, mujer, una broma. ¿O es que quiere que le diga a la niña que la hemos estado esperando toda la tarde? Hija, por lo menos podía haberle dicho lo de la tarta. Se me va a estropear. Es que sí, qué pesada eres. Que le he dicho lo de la tarta. Y van a venir el domingo. ¿Ah, sí? ¿Van a venir el domingo? Pero para desayunar, ¿eh? Que estará buena todavía. Diga. Dame esto. ¿Qué vas y ahora? Anda. Esta copla siempre te ha gustado mucho. ¿A mí? No, a mí. ¿Me permite este baile, señorita? No sé. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. 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 五. colour. objections. Phone. וס. Uno. Dos. 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 Que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.